dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal qué significa tener los caminos cerrados mucha gente dice que qué significa exactamente eso el brujo me dijo eso la bruja me dijo eso mismo rodrigo tener los caminos cerrados significa que energéticamente primero que todo está bloqueado eso es que tu energía vibra abajo que los chakras que son centros en el 7 son los principales los canales por donde fluye la energía los nadis están bloqueados o una buena parte está bloqueado se vibra abajo falta vitalidad falta energía y eso vos lo vas a percibir en forma de cansancio a veces enfermedad a veces vas a tener síntomas de enfermedad vas a conectar con emociones de baja vibración o sea vas a estar decaído ahora no significa sólo eso sino que también emocionalmente no podés evolucionar estás en una situación de estancamiento que no te permite avanzar entonces así como está la energía está la mente y están las emociones uno no avanza hay bloqueo está estancado cuál es la solución siempre para salir de esta situación es elevarse uno mismo elevar el sistema vibratorio la energía la mente la mente está funcionando en un nivel muy básico muy bajo por ejemplo no tú te sientes víctima de todas las cosas malas que te ocurren y no puedes parar en él de pensar eso no puedes parar de sentirlo te lo repite a ti misma a ti mismo estás todo el día diciendo todo lo mal que te va a ir sin buscar ninguna solución las soluciones que buscas son soluciones no profundas y no soluciones donde tú quieres salir de este bloqueo en cinco minutos sin hacer un trabajo interior tú quieres cambiar energéticamente en cinco minutos y nada más entonces no dará resultado la mente todo el tiempo vuelve al pasado a los tiempos donde tú sentías que todo funcionaba bien te sientes como víctima de programas como víctima no entiendes por qué te pasa lo que te pasa se cierra la puerta de la puerta de la prosperidad del dinero ocurren accidentes pesadillas llegada de malas noticias noticias continuas entonces nada parece funcionar en ningún nivel y en el hemos de emocional perdón en el energético nada parece avanzar tu vida está estancada el problema de todo esto que la gente suele pensar todo el tiempo que alguien les provocó esto y por supuesto que en la vida vas a encontrar gente con muy mala energía gente que no sólo desde la magia es sino desde desde hacer determinadas cosas para perjudicarte o sea van a intentar eso no que a ti te vaya mal que lo que es por envidia porque no le gusta porque no le cae bien porque se sienten heridas porque están enojadas consigo mismas consigo mismo sea puede haber muchas posibilidades de que tú en la vida encuentre gente con vida generalmente los trabajos de magia negra para salar para provocar esto los hacen los sex que están heridos y que no pueden salir justamente de este bloqueo entonces intentan bloquear a la ex pareja que los dejó que la dejó y a veces lo logran porque dan resultado esos trabajos porque la persona ya está vibrando bajo está en una crisis entonces al ser víctima también de brujería se va a bloquear completamente a una persona que vibra alto que está bien no la vas a bloquear con brujería eso no significa que una persona a lo largo de toda la vida vibre alto todo el tiempo que nunca tenga problemas que nunca conecte con pensamientos negativos que nunca haya un bloqueo energético o sea es parte de la vida experimentar todos los estados de conciencia y energéticos también entonces se podría decir que en la vida todos vamos a atravesar por alguno de estos bloqueos el problema es que si uno no lo resuelve rápido no eleva la vibración no conecta con otras emociones no traza un plan de vida nuevo no cambia su energía a través del reiki la magia la transmutación la terapia la meditación lo que sea el shamanismo lo que sea que tú que tú sientas que te puede servir con lo que tú resuenes si tú no haces algo por salir de ese estado vibratorio eso se va a extender en el tiempo y entonces tenemos personas que hace años y años están bloqueadas desde desde un evento puntual cuál es ese cuál es ese evento me dejó mi esposo y a partir de ahí rodrigo nada me salió bien creo que brujería llevo tres años así eso me lo dijo una persona hace unos días cuando hay un gran dolor en la vida alguien que tú amas te deja tú no lo entiendes cae en un dolor profundo te bloqueas energéticamente emocionalmente si no se hace la sanación ese bloqueo va a persistir a lo largo del tiempo en este caso fíjense la cantidad de años que les estoy diciendo y además en ese estado vibratorio vos vas a atraer personas y eventos que no vibran bien entonces probablemente hayas intentado como me dijo esta mujer con un hombre no les funcionó después con otro hombre que conoció no les funcionó y por qué no me funciona nada tengo una maldición estoy trabajada es que la gente quiere solucionar desde la fuera los problemas del adentro si uno no aprende a sanar no aprende a perdonar no se conecta con la prosperidad interior no empieza a sentir agradecimiento por las cosas buenas no va a abrir nunca la puerta de la prosperidad si uno no eleva la vibración no va a traer un evento y una persona en otro nivel vibratorio un nivel vibratorio más alto más amoroso más empático cuando la gente no lo entiende y quiere solucionar el problema solamente en el afuera sin trabajar en el adentro sigue siendo la misma persona desempoderada sin energía bloqueada que intenta movimientos en el afuera entonces se presenta un hombre no un hombre que resulta en un principio romántico galán te escucha entonces tú te empiezas a sentir bien pero no un bienestar porque tú has transmutado sino que desde afuera está recibiendo algo que te hace bien que te ayuda eso te ayuda de alguna manera pero resulta que el hombre este que tú atraes no es eso es un hombre que de pronto quiere pasarla bien pero se presenta de una manera agradable y atractiva porque cuando uno quiere gustarle a alguien a un hombre o una mujer se presenta de una manera en busca de seducir a la persona de conquistar que la persona te diga que sí entonces ese hombre al cabo de algunos meses se va entonces la mujer queda peor pero por qué me pasó de torres digo por qué me pasó esto no entiendo no ve que se me da algo bueno y ese algo bueno dura poco y vuelvo a caer en lo mismo y desde que mi marido me sigue pasando esto es que siempre queremos arreglar esto en el afuera y no en el adentro no queremos parece trabajar nuestra propia energía nuestra mente nuestras emociones nuestras tendencias nuestra programación queremos sólo hacer un ritual para atraer a un hombre y el hombre viene y como viene se puede ir y lo que está faltando es el trabajo interior y si ese hombre viene y se queda lo que va a estar faltando también es tu trabajo interior que quizás si lo hace la relación funciona claro que sí pero la gente suele querer desbloquearse en el afuera y no entender que tiene que haber un desbloqueo interno a veces la llegada de una persona nueva a tu vida te ayuda a liberarte del pasado a liberarte de maneras de pensar de ser de vibrar que no te van a hacer bien no puedo atraer un nuevo amor rodrigo y cuando atraigo un nuevo amor me peleo todo el tiempo y no sé por qué peleo a mi nueva pareja porque no perdonaste al anterior porque no perdonaste al anterior entonces las emociones tóxicas el enojo la ira está dentro de uno entonces uno lo descarga lo proyecta sobre la nueva pareja y aunque no te haya hecho nada malo la nueva pareja sentís enojo hacia esa persona porque tenés enojo hacia tu ex porque no has perdonado porque tampoco te has perdonado y cómo va a estar la energía y probablemente esté mal la energía probablemente la energía no esté funcionando bien desbloquearse implica un trabajo un trabajo en donde hay que llevar adelante un proceso un plan para sanar la mente para perdonarse para conectar con el agradecimiento para soltar personas que te hayan herido para perdonarlas para trabajar a ver en esta cuestión de la programación que traemos los pensamientos limitantes de yo no puedo no me va a salir nada bien todo me sale mal yo tengo una maldición todas estas cosas que nos decimos las personas y nos limitamos y después no entendemos por qué nada no sale bien porque nosotros no estamos limitando y por supuesto el trabajo energético el trabajo de ritual las limpiezas un baño de despojo un baño de limpieza claro que sí también claro pero ese trabajo de baño de un trabajo de despojo por ejemplo si vos sos víctima de brujería y te bloqueaste tiene que estar acompañado por un movimiento desde adentro en donde uno deje de mirar el piso levanten la mirada y mire el cielo mire las estrellas mire todas las cosas y eso significa ver todas las posibilidades que da la vida pero vos vas a acceder a esas posibilidades si vos te sentí empoderada o empoderada mucha gente no se siente empoderada y dice estoy bloqueada y de hecho si está bloqueada está bloqueado pero es que no va a abrir ninguna puerta solo por un ritual tiene que movilizarse internamente la persona entonces para mí esa la verdadera magia si la persona no entiende nada de todo esto que explico yo y dice estoy bloqueada desde que me dejó mi marido quiero un ritual para abrir el camino y supongamos que un brujo le dice bueno haga un ritual con laurel bien la persona va a seguir funcionando en el mismo nivel energético en el mismo nivel de conciencia del mismo nivel psicológico entonces el bienestar que va a conseguir por dos tres horas luego de hacer un ritual con laurel se va a venir para atrás por obvias por obvias razones o sea yo creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta lo que estoy queriendo decir puede ayudar el ritual si puede ayudar mucho pero hay que entender todos estos conceptos porque por eso las personas quedan atrapadas sin entender por qué no les funciona nada en la vida espero que sea de utilidad